Música Para mí es un, tengo que decir que es un día emocionante y especial estar aquí en el Disneyland de los fotógrafos en llegar a New York, para mí la primera vez que vengo a New York. Ha sido un trabajo por parte de la gente que, bueno, VIH, muchísimas gracias, y por parte de la gente que me ayuda y que está detrás de mí, como Cata, como una amiga mía que está por ahí, que la llamamos La Gordita, no es que esté gordita, pero es que, bueno, tiene su historia. Como os digo, es un día para mí emocionante y vengo a hablaros, primero deciros que vengo como un poco, como un experimento, creo, porque es la primera vez que VIH hace este tipo de eventos, pero creo que es la primera vez que lo vamos a hacer en español, para el público de habla hispana. Con lo cual me toca a mí la suerte de abrir ese melón y, bueno, y ver qué tal funciona el experimento. Espero que sea bueno y que, bueno, que sirva de precedente para hacer muchos más, porque hay muchísimos fotógrafos, no solo en España, sino en toda Latinoamérica, que hacen un trabajo excelente. Llevamos un mes de viajes, Nicaragua, en Costa Rica, en Colombia, en México, ahora en Nueva York, y en todos los sitios he encontrado fotógrafos, aparte de personas excelentes, fotógrafos excelentes. Yo vengo a hablar de lo que sé hacer bien, que son retratos. Eso es lo que mejor se me da, por lo que he tenido la suerte de llegar hasta aquí, que la gente me conozca, y creo que es, creo, aunque eso le toca decirlo a la crítica, es porque mis retratos son, de alguna manera, reconocibles. Yo nunca diré que sean mejores o peores, más buenos o menos buenos, pero sí que son reconocibles. Han conseguido tener un sello, una personalidad, una forma de, cuando la gente los ve, en muchos casos reconoce que es un retrato mío de Pepe Castro, y creo que eso es lo más importante de esto. Cuando uno hace una fotografía, un retrato, en este caso, conseguir que el público, que es lo que todos queremos, cuando somos fotógrafos o artistas, lo que queremos es que nuestra obra trascienda, que la gente lo vea, y si la reconoce, por supuesto, hemos llegado a tener ya cierto éxito. Bueno, evidentemente, empiezo siempre por aquí. Hoy, en una hora que tenemos, no es una masterclass extensa, no es un taller, no es un workshop, no vamos a ser maestros del retrato, pero sí que quiero daros algunas pautas, ya digo que no es una clase completa, pero sí algunas pautas que yo suelo tener muy en cuenta cuando hago fotografía de retrato, algunas claves que a mí me funcionan, unas poquitas, y por supuesto, al final, podéis preguntar, podéis pedirme lo que sea, cualquier pregunta, alguna a lo mejor no la contesto, pero intentaré que sí. Lo que me interesa de un retrato, siempre digo, en mi caso, no es nada externo, no me interesa la ropa, cuando me preguntan, ¿cómo quieres que vayamos a la sesión vestido? Me da igual, ¿cómo quieres que...? Me da igual. No me interesa ni el estilismo, ni el entorno, el lugar, casi, tampoco la pose, la pose tampoco me interesa en exceso, yo la voy buscando a través de la sesión fotográfica. Lo que me interesa está dentro, dentro de cada persona, y eso es lo que hace que tengamos un sello en los retratos. Mi trabajo es sacarlo a la luz, a veces es más fácil, a veces es más difícil, pero evidentemente que los retratos expresen, tengan sentido, tengan sentimiento. En este caso, son dos grandes actores, esta fotografía es un retrato de dos actores ya muy conocidos allá en España, y que son, además, grandísimos amigos. Esta fotografía está tomada minutos antes de que ellos salgan al escenario, en un teatro en Madrid, en el Matadero, y está tomada minutos antes de que ellos salgan al escenario, dentro del camerino, están en camiseta, están vistiéndose para salir a la escena, estaban microfonándoles, poniéndoles el sonido, los técnicos, y cuando, después de haber hecho un retrato a uno de ellos, les propongo hacerle el retrato a los dos, e incluso me dicen ellos que les parece muy buena idea, por lo amigos que son, se van a poner una camisa y una chaqueta para hacerse el retrato, y les dije, no, prefiero como estáis, en camiseta, en el camerino, mostrarme, ser naturales, ellos solos, Enrique pasó un brazo alrededor de Jorge, y creo que fue un momento, unos minutos, muy poquito tiempo, pero de algo muy sincero, ahí vemos la amistad, vemos la sinceridad, una mirada muy sincera al espectador, que al final es lo que más interesa, el que va a ver el retrato es el espectador, todo tiene que ir dirigido a la tercera persona, que es el espectador, que va a ver esa fotografía. Una palabra, técnica, yo no soy un fotógrafo técnico, quiero decir, no soy el que más sabe, ni muchísimo menos, quizás sé mucho menos de lo que la gente se piensa, estamos en la era de la tecnología, en la era de la imagen, de los avances, todo está al alcance de todo el mundo, y hay muchísimos fotógrafos muy preocupados por esto, por la técnica, por aprender cuanto más técnica mejor. Yo me encuentro en situaciones que me preguntan cosas que no las sé, es que no lo sé, yo no me sé la última, ni los últimos avances, ni siquiera de Photoshop, es que no lo sé, y siempre en todas mis charlas propongo a la gente que se, no que no aprenda, por supuesto, pero sí que se despreocupe un tanto, un poquito de la técnica, porque conocer todo o ser más técnico no te va a hacer el mejor fotógrafo, te va a hacer el fotógrafo más técnico, y siempre incito a la gente a trabajar un poco más la parte personal, la parte de fotógrafo, la parte emocional. Entonces, como digo, yo realmente no soy un fotógrafo muy técnico. Controlo o sé bien lo que sé hacer, controlo varios parámetros, sé lo que me funciona, y dedico el tiempo a realmente hacer lo que creo que debo hacer. De hecho, cuando estoy con alguien, con algún personaje, empiezo a fotografiar, a retratar, miro por el visor y me olvido absolutamente de todo. Uno de los errores que les digo a mis alumnos, o pienso yo que es un error, es precisamente el estar con una persona en un clima adecuado para una sesión de retrato, en un clima íntimo, y estar disparando, por ejemplo, mirar por el visor, disparan y miran, disparan y miran, disparan y miran. Están muy pendientes de a ver qué pasa. Eso denota falta de confianza, incluso corta el ritmo de la sesión fotográfica en el retrato. Como digo yo, una vez que miro por el visor, mi mundo está en ese cuadro y me dedico a ver, a hablar con el personaje y a disparar cuando veo la ocasión. ¿Qué es un retrato? Un retrato, una fotografía de una persona, ¿no? Tenemos delante, sentado, encuadramos, disparamos, ya tenemos un retrato. Si sabemos la técnica y si sabemos iluminar, básicamente, vamos a tener un retrato ya técnicamente bien hecho, técnicamente perfecto. Pero, yo creo que aquí estamos para buscar algo más. Si queremos dedicarnos a este mundillo del retrato, hay que buscar algo más que lo puramente técnico. Como digo, hay que buscar dentro, en el interior de cada persona, también conocer al personaje para poder identificar sus gestos, sus maneras, o incluso cuando nosotros queremos proyectar en ese retrato alguna sensación, como es el caso, saber cómo hacerlo. Anthony Blake es un mago, también muy conocido allá, es mentalista y está envuelto ahora mismo, si os fijáis, en ese aura de misterio, mentalista, hipnotizador, en ese aura de misterio, con esa iluminación que va desde la luz hasta la sombra, se pierde en aquel lado ya la sombra, la mano, bueno, pues como atrayendo al espectador. entonces en el retrato hay que buscar precisamente ese algo dentro de las personas. Estamos trabajando con personas, no son objetos, no es lo mismo cuando fotografiamos ni siquiera un paisaje o arquitectura o un bodegón. Al trabajar con personas todo lo que nosotros proyectemos va a salir reflejado o se le puede reflejar o puede hacer que el personaje lo absorba y puede influir. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que en la sesión de retrato tenemos que transmitir una cierta serenidad, cierta calma, cierta paz que no nos hace falta en otras sesiones de fotografía, como digo, para hacer un bodegón o para hacer naturaleza o para hacer... Un buen retrato yo creo que tiene que ser muy directo. Hay muchos tipos de retratos, muchos tipos de fotografía de retrato, muchos encuadres, muchos planos, muchas maneras de iluminar, de plantear el retrato, pero de cualquier manera el retrato final, como digo, tiene que ir dirigido a esa tercera persona que es el espectador. Debe atraparle y yo creo que un buen retrato es aquel que consigue atraparlo de tal forma que durante unos segundos, un minuto, dos minutos, el espectador recapacite o reflexione sobre la persona que hemos retratado. En ese caso, tendremos, creo yo, que tendremos un buen retrato. Si el espectador pasa de largo rápidamente, a lo mejor no hemos conseguido nuestro objetivo, pero cuando algo nos atrapa, como esa mirada, esa cercanía, nos hace pensar qué estará sucediendo en la cabeza de ese personaje, por qué se tapa, a lo mejor, en ese momento, por qué está como un poco cubierto, no voy a explicar la situación de este retrato. Lo dejo abierto para que vosotros penséis o cabileis sobre él, que eso quizás también es muy importante, que la gente piense el porqué o el qué ha sucedido a la hora de hacer ese retrato. Yo tengo un blog en el que sí voy publicando, aparte del retrato, el texto que lo acompaña es nada técnico, vuelvo a lo mismo, no es nada técnico, el texto es qué ha sucedido en la sesión, por qué he sacado esta fotografía, por qué ha sucedido ese momento y por qué ha salido ese retrato. Otra fotografía, otro retrato que incita a pensar sobre la persona que está caminando, está mirando hacia arriba, son sesiones, como veis, todas son sesiones muy cercanas, muy íntimas, es mi manera de hacer el retrato, no quiero decir que sea ni la única ni la mejor, por supuesto. Siempre que hablo con mis alumnos en los workshops, les digo que aunque en el tiempo que están conmigo y estén trabajando en el estudio conmigo, casi siempre intentan hacer lo que yo hago, yo suelo animarles a que precisamente hagan lo contrario, es decir, que busquen su espacio, no lo que yo hago es definitivo, sino que es mi trabajo, pero por supuesto hay muchos más métodos y muchas más maneras de fotografiar, de hacer un retrato. Como decía, os voy a dar algunas pautas que a la hora de trabajar yo tengo en cuenta, hay muchísimas más, muchísimas más cosas, bueno, yo llevo haciendo fotografía de retrato, creo recordar que unos 15 años exhaustivamente, aquí voy a hacer un pequeño inciso si me lo permitís, para deciros que yo, estos 15 años que llevo haciendo retrato son casi los mismos que yo llevo en la fotografía profesional, yo empecé muy tarde, hoy tengo 53 años y empecé profesionalmente con 40 y dos años antes ya empezaba a hacer retrato, empecé tarde, sabía que era mi vocación, pero bueno, las circunstancias a veces la vida te lleva por otros caminos y un día tomé la decisión de darle la vuelta a eso y dedicarme a la fotografía, con proceso lento, un proceso un poco duro pero el resultado es que no me ha ido mal por lo menos en cuanto a reconocimiento sobre mi trabajo. Como digo, algunas claves que yo tengo siempre en cuenta antes de fotografiar y no voy a entrar en aspectos muy técnicos como he dicho desde el principio pero sí que tengo en cuenta cuando veo al personaje donde lo voy a situar. yo trabajo de una manera un tanto minimalista es decir, en mis retratos no aparece atreso, no aparece en elementos, no aparece absolutamente nada más que el personaje no tiene por qué ser así pondré alguna fotografía diferente también para que veáis que se puede hacer de otra manera. Mis retratos están siempre la mayoría de ellos hechos en estudio con todo absolutamente todo controlado sobre todo la luz y lo primero que pienso es cuando veo al personaje dónde lo voy a situar fondo yo utilizo fondo blanco o fondo negro cuando me preguntan que eso sí me lo preguntan mucho y por qué el fondo blanco o por qué el fondo negro cuál es el misterio para que un retrato sea bueno con un fondo negro o fondo blanco pues vuelvo a lo mismo no es una cuestión técnica porque como veis en este retrato esta fotografía hay gente que se piensa que al tener a un personaje vestido de negro el blanco va a ser la mejor opción en cuanto a fondo y al contrario cuando alguien viene vestido en tonos claros el negro va a ser la mejor opción y yo se lo demuestro con este tipo de fotografías esto es un retrato de un señor muy conocido allí también Javier Guruchaga está vestido de negro el sombrero es negro y sin embargo yo le aplico el fondo negro es decir no siempre es la mejor opción contrastar de aquella manera es una cuestión meramente de sensaciones cuando yo estoy hablando con el personaje en ese momento de alguna manera intuyo cuál es el fondo que a mí mejor me va a funcionar y me puedo equivocar y me puedo equivocar y a lo mejor hubiera sido mejor opción el blanco o no yo lo veo bien lo veo bien como está y no lo tocaría con esto quiero decir solamente eso que bueno ahí veis un histograma de la fotografía con fondo negro y ropa negra que habrá gente que le confunda porque como veis el histograma se va a la izquierda hay muchos negros pero en ningún momento está perdido más que un poquito ya en el fondo que ahí sí perdemos información lo cual no me importa en absoluto lógicamente otro retrato más o menos de las mismas características el personaje viene vestido de negro con su sombrero negro y sin embargo yo le aplico el fondo negro es un payaso un clown muy conocido también allá y que en este caso la fotografía es un tanto tierna y un tanto triste y eso me pide también un poco envolverle en ese entorno en ese entorno casi de oscuridad fondo blanco en este caso bueno si está contrastado porque la chaqueta no es blanca ni es negra es un tono gris veis que el histograma ya se me va al otro lado que también no nos cree confusión es decir el histograma se va al otro lado porque tenemos mucha información en los blancos este es un científico un escritor periodista muy conocido allá también y ahora mismo bueno mi mente es que soy muy olvidadizo se me acaba de ir el nombre Punset Eduardo Punset muy conocido allá con fondo blanco ahora sí quiero poner uno ahí está un chef muy conocido allá también Pepe Rodríguez y en este caso sí viene vestido de blanco con lo cual a priori la mejor opción hubiera sido un tono gris en el fondo o un fondo negro y sin embargo vuelvo a utilizar el fondo blanco y lo hago muchas veces con personas que vienen vestidas de blanco y utilizo el fondo blanco es la mejor forma de la mejor forma de explicarlo es verlo y como os digo no es una cuestión técnica es una cuestión de sensaciones mientras hablo con el personaje porque una de las de las partes importantes en mis sesiones es un previo una charla previa con el personaje en el que ya voy previendo qué voy a hacer en cuanto a fondo en cuanto a las manos en cuanto en cuanto a la luz todo eso lo hago durante una charla que tengo con ellos lo más larga posible evidentemente se puede trabajar de otra manera mis retratos como digo la mayoría son trabajados en estudio con luz controlada pero a veces hago retratos por fuera eso es luz natural y es otro entorno y es otro tipo de fondo la sensación que transmiten todos ellos siempre es intento que sea similar intento que sea sensación de paz de serenidad no me gustan las poses como digo no me interesa además me interesa que transmita al espectador esta está hecha hace muy poquito escasamente bueno las tres o cuatro que voy a poner de estas características están hechas hace un par de semanas quizás creo recordar que esto es Managua bueno creo que como hemos hecho saltos por distintos países no recuerdo exactamente creo recordar que era en Managua Nicaragua otro tipo de fondo otro tipo de entorno o tipo de fondo el retrato como veréis siempre tiene las mismas características en cuanto a las sensaciones que es lo que yo intento transmitir sensación de serenidad hacia el espectador y otro tipo de fondo que identifica muy bien también a los a los personajes pero no es digamos que esto lo hago habitualmente en la calle evidentemente pero no es el tipo del retrato con el que digamos a mí más se me conoce ya que todo el retrato que hago como os digo es siempre con luz controlada y en este sentido otra de las claves hemos visto que lo primero que pienso es en qué fondo lo voy a situar mientras hablo con él también en ese momento empiezo a pensar en qué luz y de qué manera la voy a utilizar ¿qué quiero decir con esto? siempre vamos a tener una luz principal en un retrato y una secundaria un reflector un segundo punto de luz pero siempre tenemos que atacar de alguna manera o sea por un lado la luz principal va a entrar por derecha o por izquierda y eso empiezo a pensarlo también en ese previo en esa charla que tengo con el fotografiado voy a poner distintas fotografías en que la luz incide por un lado o por otro y veréis por qué no voy a explicar cada uno de los momentos porque se nos pasaría el tiempo a ver vamos a la siguiente ok y ahora veréis por qué quiero decir con esto bueno ahora viene una fotografía también con luz natural eso es luz natural bueno pero la luz incide por uno de los lados luz natural y eso es luz natural a ver si quiere saltar ok bien como os decía siempre va a haber un punto de luz principal que es con el que vamos a atacar al vamos a atacar por un lado u otro al fotografiado me gustan las fuentes de luz grandes ¿por qué? sabéis que las fuentes de luz las fuentes cuanto más grandes nos dan una luz más suave en estudio la fuente de luz cuanto más grande es más suaviza la transición entre luces y sombras que es lo que buscamos en una fotografía de retrato intentamos transmitir también profundidad con las sombras y jugando con el contraste de esas luces y sombras pero si le aplicamos una luz dura es decir una fuente de luz más pequeña esa transición entre luces y sombras va a ser muy dura si yo le aplico la luz principal por la derecha me da igual con una fuente de luz que en vez de ser tan grande fuera solo la parábola por ejemplo del flash las sombras que yo obtendría las sombras que yo obtendría por ejemplo en nariz o en cuello serían unas sombras muy recortadas eso hace muy feo es igual que cuando hacemos os habrá ocurrido el día que estamos al aire libre y hay un sol estupendo y hay alguna mamá que nos dice que día más bonito vamos a hacerle una foto a mi niño y hacemos una foto y nos sale blanco y negro por el otro lado quemado por un lado y oscuro es una fuente de luz muy dura sin embargo cuando utilizamos fuente de luz bien sea de reflexión como en este caso una fuente de luz grande el resultado siempre va a ser como veis ahí veis las sombras en la modelo ahí estoy modelando ahora vemos el resultado final pero ahí veis una parábola grande una sesión de verdad una sesión real una parábola grande iluminando a la modelo y podéis ver que se aprecia perfectamente desde mi posición yo ya estoy viendo como modela esa luz en el rostro de la valga la redundancia de la modelo en este caso es una iluminación suavita la sombra me está creando profundidad me está creando contraste ese sería el resultado pero es una iluminación suave una fuente de luz grande ese es el resultado en este caso era una parábola como habéis visto muy grande por la por el tamaño de la fuente de luz y por la distancia que tengo con la modelo no he necesitado ni siquiera ni siquiera un reflector cuando es una fuente de luz un poco más pequeña evidentemente tengo que empezar a buscar el contraste y a levantar las sombras por este lado con un reflector en este caso no ha hecho falta ni el reflector ¿por qué? porque tenía esa fuente de luz tan grande hay circunstancias en las que no puedo trabajar con esa fuente de luz tan grande porque me encuentro a lo mejor en un camerino muy estrecho que eso me ocurre muchas veces en el que no me cabe prácticamente nada más que una ventana sigue siendo una fuente de luz grande no es una parábola pero ya tengo que buscar otro tipo de otra manera de levantar por el otro lado las sombras esta fotografía de Santiago Auxeron si está hecha con una fuente de luz grande es una ventana no tan grande como en el caso anterior pero es una ventana y aquello que veis en el otro lado es simplemente un reflector blanco nada más un circulito como ya sabéis que se pone en el otro lado un ayudante una silla y que jugando con él ya estamos consiguiendo el contraste estamos consiguiendo profundidad y levantar sombras por el otro lado ¿de qué manera coloco la luz principal? en algunos casos se puede hacer indiscriminadamente yo creo que si yo me hiciera un retrato me daría un poco igual en mi caso la simetría tiene que ver con que no tengo pelo ni flequillo no puedo pero en algunos casos evidentemente pues eso sí nos hace ya nos da una información de por qué lado tenemos que atacar alguna señal pendientes cicatrices gestos hay gente que tiene gesto hacia un lado más que hacia otro el mismo peinado un flequillo una mujer que tenga la melena hacia un lado hacia el otro todo eso nos da información de cómo debemos atacar con la luz principal y además este es un retrato de un cómico Fernando Esteso además fijaros la mayoría de los casos depende por donde ataque más con la luz tenemos un retrato u otro porque además como digo no somos simétricos fijaros este señor es el mismo retrato partido por la mitad izquierda uy me he ido perdón izquierda mismo retrato lo único que he hecho ha sido separarme y derecha son dos personas es el mismo pero son dos personas esto si hacéis este ejercicio con retratos vuestros de cualquier persona veréis que sucede muy muy a menudo mismo retrato partimos por la mitad y tenemos dos personas diferentes en este caso entonces si conviene estudiar un poco el personaje como os digo al principio y decidir por qué lado vamos a atacar nos podemos equivocar pues sí pero normalmente la experiencia a base de practicar hacer este pequeño ejercicio fijarnos y decidir por qué lado vamos a ir aunque siempre tenemos la opción en el estudio de bueno coger la fuente de luz y cambiarla hacer media sesión atacando por un lado y media sesión por el otro podría ser pero ya os digo que la experiencia nos va a dar buenos resultados y normalmente nos va a decir por qué lado debemos atacar vuelvo a ponerlo izquierda derecha y retrato completo está bien está bien iluminado si la luz estuviera en este sitio veis que tiene un ojo como un poco diferente el gesto va hacia ese lado creo que esto me lo bueno esto lo vi hablando con él evidentemente vas viendo hacia qué lado tiene el gesto que nos interesa pronunciar más o menos el gesto salga más plano o menos pues es cuestión de cambiar fuente de luz y contrastar con el con el reflector como os digo otro personaje y otra manera de atacar con una fuente de luz grande otra vez veis que las sombras vuelven a ser suaves pero tiene suficiente sombra para darle gesto y profundidad cuando iluminamos de manera más plana pues perdemos todo ese gesto cuando iluminamos con la fuente de luz más frontal perdemos mucho gesto es difícil aunque hay algunos grandes autores que tienden a hacerlo de esa manera no es cuestión ahora de ponerse a repasar otros autores pero en mi caso me gusta mucho la cercanía con el personaje esas son fotos de verdad durante una sesión de retrato otra vez volvemos a ver la fuente de luz que utilizo sigue siendo una fuente de luz grande y veis que de verdad hay cercanía conmigo y con la fuente la fuente de luz cerca y yo casi escondido un poco detrás de ella pero siempre cerca como os dije al principio trabajo con personas me gusta llevarlas a mi terreno crear un clima y ese clima mantenerlo la distancia va a tener mucho que ver con las ópticas que utilicemos por supuesto ahora lo vemos pero como os digo me gusta mantener ese clima ese clima de cercanía bueno de alguna manera familiar crear un poco un estado en el que los dos estamos de verdad cómodos y entonces me acerco me puedo acercar al personaje lo suficiente para hacer el retrato que yo quiero sin que eso incomode porque normalmente cuando uno se acerca a mí me ocurre cuando me acerca mucho el objetivo para hacerme una fotografía me incomoda un poco el conseguir que eso no suceda es trabajo del fotógrafo y yo no veo yo no me veo utilizando hay gente que lo hace repito que lo que yo hago no es a lo mejor no es lo único que se puede hacer pero si es mi manera y lo que a mí me funciona yo no me veo utilizando una focal larga yéndome hacia atrás poniendo distancia de 3-4 metros cuando mi intención es precisamente dar cercanía del fotografiado con el espectador que eso se note y no se tiene que notar solo por también podría hacerlo con un tele y hacer un cuadro más pequeño pero se tiene que notar se tiene que transmitir y para eso necesito estar cerca del espectador o sea, perdón cerca del fotografiado para lo cual utilizo normalmente una focal que es una pregunta que me hacen muchísimo ¿qué focal utilizas entonces? pues bueno dependiendo de la cámara que lleves porque bueno dependiendo del sensor de tu cámara que sea un 4 tercios un APS formato completo o medio formato la focal que montes variará la distancia focal lógicamente ya sabéis que a medida que el sensor se reduce multiplicamos tiene un factor de conversión y si se aumenta como en el caso del medio formato pues la focal se reduce suelo utilizar un 90 o un 100 en mis retratos para el tipo de retrato que yo hago y el cuadro que yo busco eso no quiere decir que no haya más como digo más tipos de cuadro o distancias focales más pequeñas a mí me funciona para la distancia que yo necesito con el fotografiado me funciona un 90 o un 100 y dependiendo del equipo que utilice dependiendo del equipo que utilice así será la óptica cuando estoy trabajando con una cámara pequeñita en este caso la Olympus que es micro 4 tercios pues utilizo un objetivo que es un 45 eso multiplicado por el factor de conversión que tiene este sensor que es por 2 porque es un sensor pequeñito aunque de muy alta calidad me sirve perfectamente multiplico por 2 ese 45 se transforma en un 90 ya tengo mi distancia focal en el caso de la Hasselblad que es la que utilizo en estudio pues monto un 120 en este caso lo que hace el factor de conversión es al revés divide y vuelvo a tener un 90 un 80 y tanto que es la distancia focal que a mí me interesa esas son las dos además curiosamente los dos extremos son las dos cámaras que llevo habitualmente en estudio tengo la Hasselblad pero es una cámara pesada con lo cual no me la suelo llevar a la calle habitualmente y cuando salgo a la calle pues me llevo la pequeñita y que es la que llevo la mayor parte del tiempo que es la Olympus pero ese es el cuadro que yo busco habitualmente el plano corto como digo de aquí hacia atrás o de aquí hacia adelante podemos hacer plano detalle seguiría siendo un retrato y un buen retrato en mi caso este es esta es la distancia y el plano en donde yo me muevo con más soltura o expreso con mayor claridad lo que quiero buscar estamos viendo distintos retratos fijaros como la luz va por un lado por otro otra vez tengo a un señor vestido de negro contra un fondo negro sí que intento que siempre el resultado sea un resultado de fotografía de estudio esto lo digo con esta fotografía porque este retrato está hecho aunque no lo creáis a la luz del día está hecho en una terraza en la casa de un amigo es un actor pero bueno estábamos comiendo en casa de un amigo y al terminar le propuse hacerle un retrato como yo llevo llevo equipo en el maletero del coche pues en la terraza monté el set lógicamente me puse a cubierto un tejadillo con unos cartones tapé la luz que me molestaba y al final el resultado es este si yo no lo digo creo que no se puede apreciar que es una foto hecha en exteriores como digo a veces trabajo en sitios muy estrechos en este caso la iluminación viene por este lado pero es un poquito más frontal no cabíamos es un escenario o sea un escenario un lo he dicho antes un camerino un camerino muy estrecito normalmente no utilizo absolutamente nada en mis retratos pero en raras ocasiones dejo que aparezca algún elemento en este caso el instrumento le utilizo como marco Christian Scott músico de jazz muy reconocido aquí en Estados Unidos le utilizo como marco y le utilizo como atrezo para identificar al personaje este le vimos antes bueno para que veáis otra vez por donde viene la iluminación estoy poniendo distintas que vienen por izquierda por derecha y los planos como veis siempre muy similares muy similares aquí si tengo alguien vestido de blanco con el pelo blanco y si lo contrasto con el negro aquí creo que el blanco no me hubiera funcionado igual de bien que con este con esta elección pasamos unos poquitos acá ok paso algunos retratos unos poquillos veis que siempre mismo tipo de plano que es una bueno una de las características de mi retrato y ahora yo creo que esto es básico pero es que es una regla de oro del retrato si no lo digo no estaría hablando de retrato la regla de oro por supuesto en la mayoría de los casos a no ser que busquemos otra cosa y busquemos un desenfoque porque queramos buscar otro elemento o contar otra historia en el retrato una regla de oro es la mirada y el foco la mirada al espectador y el foco en los ojos por supuesto un pequeño error que cometen algunos de los que bueno de los que comienzan el que ya sabe evidentemente no pero algunos de los que comienzan es no sé si los que estáis viendo la fotografía esta fotografía este retrato lo veis correcto está bien parece que está bien bueno pues es un retrato correcto pero tiene un pequeño fallo si este es el cuadro tengo los ojos en el centro el correcto sería este no poner al personaje la mirada en el centro no dejar mucho aire por encima perdemos cuadro y además estamos rompiendo una de las reglas porque ya que el foco está en el ojo voy a buscar la regla de los tercios con la mirada esa sería correcta esta no aquí me ocurre algo parecido es una fotografía muy directa vemos bueno mis fotografías son la gente dice que a veces un poco duras porque no abuso del Photoshop no abuso de él y siempre dejo que se vea la vida del personaje me parece importantísimo todos los detalles la vida la cuenta todo lo que tenemos en la cara el otro día en una entrevista que tuvimos aquí en el canal de podcast de Vionage me preguntaban algo sobre esto y yo decía que por qué voy a estar utilizando las cámaras tan modernas las más modernas los sensores con más definición las ópticas con más definición estoy gastando muchísimo dinero en un equipo que me da una altísima calidad si luego llego con Photoshop y borro esos detalles me parece un tanto absurdo evidentemente hay cosas que se pueden camuflar algunos detalles que sean eventuales que sean propios de ese día una espinilla yo la quitaría pero el resto de mensaje está ahí en la cara en el gesto en las arrugas en todo lo que este hombre ha vivido y eso es lo que expresa pero me estoy yendo del hilo porque estábamos en la mirada la mirada aquí vuelve a ocurrir lo mismo ese retrato está correcto pero el correcto sería ese ese también estaría correcto cuando hablamos de fotógrafo de retratistas como es el caso yo al principio me preguntaba observando a los grandes retratistas tengo algunos por los que por los que mato tengo algunos de los que soy realmente fan como pueden ser Irving Penn o Richard Avedon que conoceréis bien y yo me preguntaba al principio cuando veía las fotografías de estos grandes retratistas qué misterio había en sus retratos de qué manera manejaban las claves en el estudio las claves para hacer ese retrato para conseguir bueno para conseguir llegar a donde han llegado ser los máximos exponentes de la fotografía de retratos para conseguir que la gente realmente se parara en sus retratos como decía antes cuando conseguimos que alguien se pare que piense sobre la persona que está retratada yo creo que hemos conseguido realmente nuestro propósito como retratista y yo me preguntaba qué misterios habría detrás de estos en estos señores en sus técnicas como decía y con el tiempo he descubierto que no que no hay un misterio realmente difícil ni no hay una técnica revolucionaria no hay nada que no nos quieran contar que a lo mejor aparecieran en público y nos digan se hace así así pero realmente se están callando lo que saben para que nosotros no aprendamos no es verdad lo cuentan todo igual que yo hago en los talleres lo cuento absolutamente todo de como yo trabajo como os digo es algo que va en el interior de cada uno de los fotógrafos la genialidad de estos señores yo creo que tiene que ver en muchos casos pues que cada uno tiene un matiz diferente algo que les diferencia les identifica con el resto de los demás simplemente consiguen diferenciarse consiguen hacer un retrato técnicamente bueno emocionalmente bueno pero encima además se diferencian del resto en algo eso es eso es muy difícil eso es lo difícil que te reconozcan que de alguna manera tengas un pequeñito detalle que sea diferente a los demás ya estás consiguiendo bueno pues sobrepasar esa barrera y empezar a bueno a identificarte como autor eso creo yo que es lo más difícil y en este caso la fotografía de retrato pues quizás sea incluso algo más difícil se hacen muchos retratos al cabo del día de la semana del mes en el mundo quizás sea el tipo de fotografía más practicado con los móviles incluso la fotografía de retrato es el día a día de todo el mundo y conseguir un matiz para que la gente te identifique bueno pues empieza a ser a tener ese tinte de genialidad vamos a llamarlo de aquella manera es lo que yo llegué a esa conclusión viendo fotografías y retratos de todas de todos estos personajes de todos estos fotógrafos y otra de las claves por supuesto es el sello que le ponemos al final a nuestra fotografía el postprocesado por supuesto yo no soy un genio del postprocesado como os dije no soy un gran técnico ni en el antes ni en el después pero pienso que bueno el postprocesado termina de ponerle el sello a nuestra fotografía termina de ponerle el sello a nuestro retrato pero es quizás el envoltorio final y en cuanto al color blanco y negro aquello que mucha gente piensa de que un retrato va a ser mejor en blanco y negro que en color bueno esa tendencia a pensarlo mi fotografía de retrato es al 95% en blanco y negro pero no porque yo la haga en blanco y negro o en color va a ser mejor fotografía o mejor retrato tenemos que tener un buen archivo tenemos que tener un retrato bueno un retrato emocionalmente bueno un retrato con mensaje después le podemos vestir como queramos seguirá siendo bueno esta fotografía es el retrato de un guitarrista un flamenco español bueno allí es muy conocido Pepe el habichuela es el mote flamenco bueno aquí la vemos en color yo esa fotografía como la mayoría de mis fotografías en mi galería si entráis en la web también veréis que esa fotografía yo la tengo en blanco y negro no la tengo en color he querido ponerla en color a propósito porque creo que el retrato es directo es potente tiene mensaje y no creo que gane ni pierda porque la pase a blanco y negro mi obra está en blanco y negro me identifica más en ese sentido porque casi todos están hechos en blanco y negro pero eso no quiere decir que la fotografía del retrato vaya a ser mejor en blanco y negro o en color y esto ya es bueno pues por ir acabando un poco algunos consejos que que suelo promulgar siempre en las charlas y los talleres y es que seáis originales hay mucha tendencia a hacer lo que hacen pues los grandes autores a copiar está muy bien copiar para aprender pero uno tiene que una vez que sabe manejar como digo ciertas claves como algunas de las que os he propuesto esta mañana aquí una vez que uno sabe manejar esas claves tiene que bueno trabajarlas de manera que vayan en el sentido personal de cada uno cada uno busque su sitio busque la distancia busque la focal busque de qué manera trabajar los fondos cómo conseguir el clima con el personaje es decir que sea creativo ser creativo no quiere decir que le pongamos al personaje a bailar no hace falta ser creativo es simplemente que dejemos que nuestra mente funcione sin tener en cuenta lo que hacen los demás en mi caso yo que soy muy metódico de verdad en mi manera de trabajar he llegado a tener en ocasiones periodos en dos veces lo he hecho de un año completo en la que prácticamente no me he dejado influenciar por nada del exterior es decir procuraba no estar completamente informado de lo que sucedía a mi alrededor ni tener hoy día con las redes sociales y con internet podemos ver todo lo que sucede en el momento pues yo me aislaba un poquillo precisamente con la idea de intentar crear un método y un sello y no lo digo en broma he estado hasta un año un poco inclaustrado en este sentido trabajando los retratos de esa manera pues bueno pues creo que he conseguido o mi intención era por lo menos conseguirlo ese sello personal ese método esa manera de trabajar en todos mis retratos directos y siempre directos al espectador la idea es que transmitan al espectador para ir terminando que creo que hemos cumplido la hora bueno mañana tenemos un taller un workshop en el que esto mismo se expandirá a 8 horas de trabajo 8 horas de trabajo ahí sí que exprimiremos bien todas las claves muchas más deciros que por muchas claves que uno maneje después de 15 años en cada taller en cada charla en cada visita en cada viaje aprendo es decir nunca se nunca termino de aprender sobre el retrato que parece que a lo mejor es un poco limitado por el método pues de verdad nunca termino de aprender cuando alguien me dice que él ya lo sabe todo mira yo no voy ahí porque a mí ese no me va a enseñar nada o yo no voy a escuchar a este señor bueno yo es que ya lo sé todo de verdad es un error siempre que uno escucha a alguien a quien sea aprende siempre hasta los alumnos me enseñan todos los días me enseñan alguna cosa nueva eso es muy gratificante muy motivador y ojalá yo todos los días aprendiera solo una cosa con una cosa que aprendiera al día yo me doy por satisfecho no todos los días aprendo mañana como os digo tenemos el taller aquí en en B&H repito mi agradecimiento mi agradecimiento por por haberme dejado estar aquí por haberme dejado abrir este esta nueva experiencia de de habla para fotógrafos de habla hispana yo sé que es en mi caso por ser el primero quizás sea lo más difícil pero haber cubierto expectativas y que esto sea de verdad el inicio de un bueno pues de de esta experiencia y vaya cada vez a más ahora sí que bueno aquí dejo mis redes porque para mí son muy importantes el estar en contacto con la gente con el público y que me escriban siempre contesto a todo el mundo siempre siempre tardaré más o tardaré menos pero siempre contesto a todo el mundo en cualquier tipo de cuestión tanto acepto consejos por supuesto como contesto a aquellos que me piden algún consejo porque están empezando o porque o porque no coinciden con mi manera de pensar o de hacer fotografía pero siempre contesto por supuesto estoy a vuestra disposición para cualquier comentario y ahora si bueno si hay algún tipo de de pregunta esto podría hacerse como digo mucho más largo en los talleres son 8 o 10 horas se podría hacer mucho más largo pero yo creo que por lo menos las pautas las claves que utilizo si quedan más o menos claras si alguien tiene alguna preguntita bueno pues estoy a vuestra disposición sé que es difícil sé que lo de hacer preguntas cuesta trabajo ¿qué tipo de flash? ¿tipo de flash? bueno como has visto la fuente de luz es un fuente de luz grande fotografía de estudio con lo cual utilizo cabezas de flash habitualmente lo que yo llevo en el coche en el equipo en los carros que llevo con el equipo son cabezas dos cabezas de 600 vatios ahora estoy utilizando una marca alemana que hace poco se saltó a la línea profesional que es MET los conoceréis todos por los flashes de zapatos pues hace apenas dos años sacaron una línea profesional y me dejaron probarlos me dejaron un equipo que hasta el día de hoy le tengo me lo han pedido de momento y es el que vengo utilizando en realidad lo que hace falta es que sea una fuente de luz como te digo yo normalmente llevo 600 vatios pero con flashes de 400 vatios tenemos más que suficiente para trabajar a esa distancia y con el diafragma que necesitamos para una fotografía de retrato más cabezas de flash las mías además ni siquiera son de enchufar no son no son con batería perdón sino son de enchufar hay un alargador y eso es lo que llevo a equipo dos cabezas de flash y habitualmente solo trabajo con una normalmente trabajo con una y un reflector en algún caso puntual utilizo las dos alguna vez pues para recortar por detrás un poco la cabeza del fondo o para iluminar un pelín el fondo en alguna ocasión a veces como segundo punto de luz pero las menos veces casi siempre un solo punto ¿y la cámara uso en manual? sí, sí, sí claro lo uso en manual porque la fotografía de estudio el flash de estudio lo que hago es medir medir la iluminación con un exposímetro una vez que la iluminación está correcta la pongo en mi cámara el diafragma que haya elegido el P11 el P8 lo que sea y ya no hay que tocar más por eso dije al principio que creo que es un error cuando estamos disparando ya que tenemos todo medido y todo controlado y todo está bien cuando estamos mirando por el visor tenemos que dedicarnos al personaje a esperar el gesto y a disparar cuando sea la ocasión y es un error esto el cortar mirar ¿alguna ocasión hay que mirar? bueno pues sí miremos a ver cómo va un poco la sesión pero no a cada disparo y eso es lo más habitual la luz está bien como digo no nos va a fallar porque la hemos puesto de manera manual no necesitamos nada más que dedicarnos a fotografiar yo cuando miro por el visor me olvido absolutamente de todo de tal manera que a veces me ha fallado el flash y no me he dado ni cuenta estoy ya metido ahí en el cuadro y no me he dado ni cuenta me tiene que decir la vivante Pepe que espérate que no ha salto bueno pues yo creo que está repito mi agradecimiento por supuesto a los organizadores a PIH a Cata a La Gordita que me acompaña aquí a todos vosotros por estar aquí y a la gente que haya estado conectada en directo viéndonos espero como digo haber cubierto expectativas y que esto siga adelante que los que hablamos en español también tengamos este huequito aquí en V&A muchísimas gracias chicos muchas gracias aplausos gracias 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 por ver el video.